para la audiencia y equipo de trabajo de Prensa Libre. Sí, señor, como usted lo manifiesta, el día de ayer en horas de la mañana un enjambre de abejas africanizadas, según nos informa el Cuerpo de Bomberos, se estaba desplazando al interior de la institución y fuimos atacados en unos puntos por parte de algunos estudiantes. Antes se presentó este incidente, tuvimos que desalojar la institución tanto de estudiantes como del personal que elabora en instalaciones con el apoyo y la intervención oportuna de la Brigada de Emergencia de la institución y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a quienes agradecemos inmensamente por su apoyo, se contuvo la emergencia, se suspendieron clases el día de ayer y como las abejas permanecen al interior de la institución, pues el día de hoy y mientras no podamos garantizar la correcta prestación del servicio para con una adecuada tranquilidad y seguridad para nuestros estudiantes administrativos, pues se suspenden las clases y las actividades académicas en el interior de mi tropa. Sí, ahí el procedimiento es tratar de llevar las abejitas a otro lugar, ¿no? Sí, sí, señor. Esto lo dispone, pues, tanto la norma como todo el tema ambiental de protección hacia estos animales y, pues, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos se realizarán los procedimientos necesarios el día de hoy. Unitrópico, pues, también respetuosa de las abejitas, pues, hará todo el procedimiento para tratar de trasladarlas a un lugar seguro y por eso, pues, ayer y hoy no se han podido hacer clases ya que es un enjambre bastante grande, un enjambre también agresivo. ¿Precisamente algunos estudiantes resultaron afectados, doctor Jiménez? Sí, señor. Fue un grupo de ocho estudiantes, siete del programa de arquitectura, uno del programa de contaduría, el cual fue atendido en un centro asistencial. Ninguno de ellos con reacción alérgica a la picadura de abejas, entonces fueron dados de alta. Los siete del programa de arquitectura fueron atendidos en el área de enfermería de la institución. Uno fue desplazado a un centro asistencial, pero ya fue dado de alta en horas de la tarde, día de año. Hoy no habrá clases, entonces, en unitrópico, mientras los bomberos, igualmente la brigada de emergencias de la universidad, pues, actúan para trasladar a las abejas. Recordemos que estos insectos son polinizadores, hay que protegerlos y, pues, actuando, en consecuencia, unitrópico y suspende sus clases para hacer este procedimiento. Dice igualmente el rector, el doctor Oriol Jiménez, que resultaron ocho estudiantes afectados por las picaduras. Afortunadamente, ya todos ellos fuera de peligro. Doctor Jiménez, muy amable por esta información. Miguel Ángel, muchas gracias a usted. El rector de nuestra universidad pública, unitrópico.